Ahora estoy centrada en ganar las elecciones a la Nación de Madrid, para lo cual necesito imperiosamente recuperar la confianza de todos aquellos madrileños que me han votado por una mayoría abrumadora y emocionante durante mucho tiempo y transmitirles que yo soy la misma a la que han votado durante todo este tiempo. Yo soy una persona y que me presento como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Una persona muy conocida, una persona que lleva 30 años al servicio de los ciudadanos, sobre todo de los madrileños, aunque he estado en puestos de responsabilidad nacional en el Ministerio y en el Senado. Y los madrileños me conocen, los madrileños saben que desde hace muchos años que he estado al servicio de ellos, como concejal 13 años, como ministra 3 años, como presidenta del Senado otros 3 y como presidenta de la Comunidad de Madrid 10, en todos esos puestos, lo que he procurado siempre es acrecentar sus libertades y hacer que el progreso y la solidaridad sean una realidad. Construyendo hospitales nuevos, hasta 12, nuevos centros de salud, más de 100, colegios públicos, uno nuevo cada semana, tanto como ministra como como ministra de la Comunidad. Y luego dándoles libertad de elegir y de optar. Elegir el colegio que quieren para sus hijos, elegir el médico que quieren que les trate, elegir el especialista al que quieren visitar, elegir el hospital. Todas esas cosas que no gustan a los socialistas, la libertad de elegir, yo he procurado implantarla y lo he logrado en aquellos puestos en los que están. Yo deseo que sea la ciudad libre, abierta, limpia, verde y solidaria que ha sido siempre.